Un hombre terminó con graves lesiones al ser agredido con un bloc de concreto por un sujeto presuntamente bajo el influjo de las drogas. Los violentos hechos sucedieron cerca de las 7 de la noche del miércoles en la colonia Eduardo Guerra de Torreón. El afectado de nombre Isidro Espinosa Pérez, de 54 años, se encontraba fuera de su domicilio en la calle F y avenida Quinta del mencionado sector. Repentinamente llegó su agresor y con un bloque de concreto lo golpeó en la cabeza sin mediar palabras. Al caer al suelo, su atacante lo siguió golpeando hasta fracturar su brazo izquierdo en tres partes. Luego de los hechos, el sujeto escapó con rumbo desconocido. Paramédicos arribaron y trasladaron a Isidro Espinosa Pérez al Hospital General de Torreón para su atención médica. La víctima seguramente requerida de cirugía para reparar el grave daño causado por el ataque. Isidro Espinosa dijo que el agresor es un conocido vicioso del sector, aunque desconoce su nombre, pues nunca ha interactuado con él.